Y entonces me di cuenta que tampoco era lo que quería. Y en ese momento es cuando volteo a ver los productitos que yo les decía a mi hermano y a mi mamá. Que me platicaran, pues porque mi hermano se pagó su boda, se compró camioneta, viaje tras viaje tras viaje. Mi mamá también, pero mi mamá tiene experiencia, pero mi hermano era la primera vez que se ha redes. Eres más chico que yo. Entonces dije, pues alguien está mal. Y creo que soy yo. La verdad. Porque pues sí, yo tenía un poco de ahorros y todo, pero estaba invirtiendo, invirtiendo. Y yo no me veía que ellos sacaban y sacaban y sacaban. Y viajaban y entonces dije, no, pues que me inviten. Y la verdad es así como tomar la mejor decisión de mi vida. Y no es un cliché. La verdad ha transformado mi vida 180 grados. Esta convención que tomamos este fin de semana me abrió el panorama de lo que podemos hacer y de lo que yo puedo hacer todavía con mucha, mucha gente. Hemos impactado a miles de personas, tanto en la salud como en lo económico. Pero esta convención creo que ha sido una de las más grandes y de las mejores que he vivido. Y ahorita ustedes escuchaban mucho de que todos estaban impresionados de la humildad, de los líderes que hay. Y yo creo que eso se debe al líder máximo que tenemos. El líder máximo es el ejemplo de, es un ser humano, ser de luz, un ser que nos viene a enseñar, que viene a dar todo para nosotros. Y me gustaría que lo recibieran con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Ricardo García Pelayo. Yo soy Pepus y yo soy Inmunotech. Bueno, no quiero que se vaya José Luis, porque nuestro gran amigo Pepus, porque verdaderamente siempre decimos que Inmunotech nos da salud, dinero y amor. Y muchas parejas están encontrando el amor de su vida aquí. Y no es la excepción este hombre, aquí encontró, sí, una gran líder, una gran líder de Chicago, que está aquí. ¿Aquí está? ¿Ah, se fue? Ah, dije, no la veo. Ah, bueno. Es que un fuerte aplauso para este campeón, que ha encontrado todo. Felicidades, felicidades. Quiero hacer un paréntesis para reconocer, pero de verdad reconocer, porque de los conferencistas que han venido, y esto me lo recalcó mucho Marco Álvarez, de Chihuahua, Platino Principal, dice, qué bárbaro, qué equipazo organizador tiene Guadalajara. Me mandan previamente los detalles, el minuto a minuto, no pasarse el tiempo, la organización, cómo reciben a la gente. De verdad, un aplauso a los de la camisa azul y felicidades, felicidades. Néstor, Nayeli, no la veo aquí, está afuera, sí. Para todos un fuerte aplauso y de verdad impresionante. Se nota y la gente lo ve, yo quiero reconocerlo. Y también decirles que tenemos material afuera, material de libros, de herramientas que promovemos y que simplemente queremos que la gente tenga las mejores herramientas, los mejores libros. Este libro del doctor Jimmy Goodman sobre glutatión, es un tesoro. Y otras herramientas importantes, así es que solamente es una recomendación. Vamos a iniciar con la presentación de salud, bienvenidos. Y bueno, algunos llegaron en este momento, yo quiero saber quiénes nos acompañan por primera ocasión a una reunión de oportunidad de Inmunotech por primera ocasión. Pueden levantar su mano, por favor. Les damos un fuerte aplauso. Bienvenidos a la gran familia Inmunotech. Felicidades. Yo soy Ricardo García Pelayo, soy médico y quiero compartirte solamente, brevemente, un resumen. Bueno, vamos a ver este video cortito, si me pueden apoyar con la luz, por favor. Benjamín, apagarle. Sí, vamos a ver este video cortito. El video que hice. Ah, perdón. Gracias, Inmunotech. Gracias, Inmunotech. Gracias, Inmunotech. Gracias Inmunotech Gracias Inmunotech Cada uno de ellos son personas que han sido impactadas desde que llegaron a Inmunotech o de su salud física, o de su salud financiera o el conocer esta gran empresa, esta maravillosa empresa, nada más que me apaguen esta luz, si me pueden apoyar solamente esta luz perfecto, bien Inmunotech, una empresa que inicia en Montreal, Canadá y la historia corta solamente mencionarles el por qué estoy aquí como médico es la verdad que inicia todo por esta historia de familiar, una carga genética de cáncer, mi padre se casa, su primer matrimonio tiene 10 hijos con su primera esposa y queda viudo en el décimo parto el décimo parto con su primera esposa muere la primera esposa y un año después conoce a mi madre y mi madre le ayuda a criar a esos hijos que no eran de ella recoge de un año a la más chica mi media hermana Cuca refugio pero aparte con mi madre tuvo 16 hijos más fuimos 26 yo soy el número 25 de 26 hermanos y literalmente comparto esto porque yo tenía 15 años de edad cuando mi padre muere de cáncer de próstata eso marcó mi vida eso fue para mí muy fuerte y de ahí inicia una una historia muy triste por un lado en la parte de cáncer porque después muere una de mis hermanas Elvira de cáncer de seno dejó de cáncer de mama dejó 12 hijos huérfanos después muere Elvira Victoria de cáncer dejó 4 hijos huérfanos otro hermano de cáncer y varios tíos hermanos de mi madre de cáncer varios primos de cáncer una carga genética muy fuerte de cáncer cuando terminé mi carrera yo quería ser oncólogo pero me di cuenta que aún todavía como ahora se maneja solamente quimioterapia radioterapia y cirugía y eso me movió a buscar alternativas científicas en otros países en Alemania República Checa en Suiza en China buscando alternativas científicas y encontré cosas muy interesantes estudié con esos doctores oncólogos padre e hijo oncólogos y este libro marcó mucho para mí la esperanza de vivir sin cáncer donde aprendí la importancia de cómo se puede cambiar la carga genética cómo se puede cambiar la carga genética que tú tengas de diabetes en tu herencia o de artritis o cualquier enfermedad cáncer en mi familia cambiando la alimentación cambiando por supuesto el estilo de vida el ejercicio el descanso la nutrición con antioxidantes el estado emocional el estado espiritual todo suma todo suma y esto me llevó también a estudiar con el doctor Barry Sears la dieta de la zona la zona del bienestar de ahí conozco esta empresa for life transfer factor de Utah inicié cuando inició en Estados Unidos por el factor de transferencia o transfer factor salvo en estas revistas aquí estoy firmado en Estados Unidos llegué a los rangos más altos en esta empresa me tocó traer a México esta empresa tener el centro de distribución más grande de esta empresa mi esposa que es médico y yo con el factor de transferencia llegué al rango de los más altos pero en ese tiempo conocí inmunocal en Estados Unidos me di cuenta que inmunocal era superior a cualquier otro producto y literalmente me di cuenta que inmunocal iba a ser historia cuando llegara a México por lo que era nuestro producto científico y por supuesto me preparé cuando supe que iba a venir a México en el 2008 no llegó 2009 no llegó en el 2010 llega Inmunotech y empieza esta empresa con todo y el 2010 noviembre fue la inauguración oficial en México esto empieza y empiezan los testimonios y empieza a crecer y gran parte de lo que ha sido ahora gran parte de mi familia está integrada en este proyecto mis hermanos hermanas sobrinos cuñados está en este proyecto nos ha cambiado la vida en nuestra salud física si esa carga genética hemos visto como ha frenado voy a explicártelo por qué y como también nos cambió la vida también en la área financiera y todo lo que ofrece este gran proyecto es maravilloso haber conocido Inmunotech una empresa como menciono inicia en Montreal Canadá hace 42 años inició como un laboratorio de investigación científica los estudios de nuestro producto estrella Inmunotech iniciaron en la universidad de McGill una de las mejores universidades de Canadá que está en Montreal ahí iniciaron los estudios con el doctor Gustavo Bonos la doctora Patricia Conchave esos científicos pioneros donde 20 años después se funda Inmunotech como empresa de venta directa Inmunotech tiene 22 años ya como empresa de venta directa tiene presencia en varios países del mundo Canadá Estados Unidos México República Dominicana algunos países del Caribe Inglaterra Reino Unido Irlanda Guatemala Colombia y la tercera semana de octubre estaremos primero Dios en un evento con miles y miles de personas inaugurando Perú 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 y después otros países que siguen por ahí pero Inmunocal Inmunocal se conoce en esos países que aún no está como multinivel hay licencia en varios países de estos donde ya se va a cancelar y se va a hacer multinivel si por ejemplo ahorita Ecuador aquí está Ecuador aún está como licencia está por cancelarse porque el siguiente año abre Ecuador también abre España y otros países pero esto es impresionante porque Inmunocal está posicionado a nivel mundial reconocido como el mejor producto natural anti-envejecimiento el mejor producto científico y voy a explicar todo lo que hace esto ha generado en México eventos en cualquier ciudad donde vamos hace 15 días estuve en un evento en Veracruz Puerto el salón era para 500 personas se sobrevendieron y una semana antes decían ya no hay boleto ya no hay boleto ya no vengan no vengan y aún así llegaron 800 personas fue una locura impresionante y bueno como sardinas estuvimos en ese auditorio pero ahí estuvimos Houston alguien de aquí estuvo en Houston Houston viste lo que pasó fue impresionante salieron para 500 personas igual con tiempo ya no hay lugar en el boleto llegaron 850 personas eso está pasando por todos lados literalmente así están los auditorios por todos lados ¿por qué? porque esto funciona funciona el producto funciona el negocio funciona el sistema y hemos estado en dos o tres ocasiones ya en el auditorio Telmex y vamos como ustedes saben acabamos de estar en la convención de Santa Fe en la Expo Santa Fe México cerca de 7000 personas y en pocas horas casi se acaban los boletos para el siguiente evento que va a ser para 10.000 personas en el auditorio nacional ¿qué tal? ¿qué tal? y bueno el lema hemos dicho llenaremos estadios no tengo duda llenaremos estadios por lo que está creciendo este proyecto estos son las personas con el rango más alto en Imotec un día hace 8 años estábamos sentados con ustedes claro con los alumnos más pequeños con dudas con temor miedo incertidumbre igualito como tú puedes vivirlo de verdad quiero que entiendan y no 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 este piensen que esto fue fácil para cada uno de nosotros la historia mía igual fui me tocó ser el primer platino en México pero tengo una trayectoria de muchos años donde pasé por situaciones de aprendizaje donde también viví lo que tú estás viviendo igualito igualito pero de verdad una vez y otra vez puedo comprobarles que la clave es la perseverancia continuar y continuar aprendiendo hasta que lo logras cada uno de ellos de verdad varios de ellos estuvieron a punto de rendirse varios de ellos pensaban que llegaban hasta oro y hasta ahí y que nunca iban a llegar a diamante recuerdo una de ellas que me mencionaba eso pero vean la diferencia como le cambió la vida y ahora verla en la expo ser reconocida como miembro del club de millonario Carmen Ávila que impresionante ya rebasó el millón de dólares de comisiones y de estos bueno había como 10 como 12 ya otros 5 más estamos hablando casi 16 o 17 de aquí miembros del club de millonarios ya se rebasó el millón de dólares de comisiones de lo que han ganado de Inmunotech señores eso te va a pasar a ti si tú lo crees te enfocas perseveras aprendes te disciplinas no hay duda tienes que creerlo es posible y un día te vas a acordar esas palabras porque varios de ellos no me creían cuando se los dije hace tiempo y como les ha cambiado la vida así que tienes que creerlo y aquí tenemos hasta un joven de 23 años de edad libre financieramente lo escucharon hablar que impresionante como ha transformado su vida un chavo que llegó a los 16 años a Inmunotech como le cambió la vida aquí encontró el amor de su vida y bueno tantas cosas que puedo platicarte de cada uno de ellos te va a pasar a ti si tú lo crees pero también quiero platicarte rápidamente que Inmunotech es un proyecto completo salud física para toda la familia libertad financiera viajes apoyando a lograr los sueños de tus hijos sus estudios mucho más y bueno este video ya lo vimos voy a pasarlo rápido ya lo vimos hace rato la vida de Inmunotech estos son los científicos que desarrollaron nuestro producto estrella Inmunocal Inmunotech maneja varios productos todos de la más alta calidad pero nuestro producto estrella que nadie tiene y que han querido imitar de hace muchos años de varios países y que no lo logran porque no tienen la tecnología ni la fórmula es impresionante como nuestro producto sigue siendo un generador de testimonios esos tres científicos juntos escribieron más de 400 artículos científicos y por supuesto cada vez más médicos se unen en este proyecto médicos que no creían ¿si? escucharon el consultor del año de Estados Unidos ¿quién fue? el doctor Eduardo Cholco que no creía se burlaba ese polvito es un fraude no creo y después le di la información científica le di una USB con información científica la guardó hasta que después como que lo buscó la USB la sacó le investigó dijo creo que tiene respaldo científico voy a probarlo y se llevó la gran sorpresa y como ahora él está moviéndose por muchas partes del mundo compartiendo esa información hasta ser consultor del año en Estados Unidos cada vez más médicos se integran en este proyecto estos científicos el año pasado fueron premios Nobel de medicina japonés y americano por el estudio de su descubrimiento en la capacidad del sistema inmunológico de atacar las células cancerosas tiene que ver todo con glutatión y vamos a ver rápidamente nuestro producto estrella inmunocal inmunocal regular inmunocal platinum inmunocal regular el azul es un producto caja con 30 sobres cada sobre trae cantidades muy altas de cisteína bioactiva biodisponible enlazada combinada con otros aminoácidos que está probado que es un precursor para formar glutatión en nuestro cuerpo ¿quién de ustedes ha tomado inmunocal? ¿qué tal funciona? inmunocal no está a prueba está probado literalmente 40 años de investigación lo demuestran cerca de 60 estudios científicos lo demuestran y la posición que tiene y el prestigio a nivel mundial lo demuestran inmunocal es un precursor de glutatión inmunocal al tomarlo eleva los niveles de glutatión de una forma segura y sin efectos secundarios el inmunocal regular lo pueden tomar niños de cualquier edad mujeres en el embarazo personas con insuficiencia renal personas enfermas sanas cualquier persona puede tomar inmunocal regular inmunocal platinum contiene lo mismo que el regular pero extra contiene otros ingredientes que lo hacen muy especial tiene minerales y una fórmula de proteínas moduladoras de citoquinas con un efecto antiinflamatorio natural y otra fórmula Redox que ayuda a reducir más la oxidación o el exceso oxidativo este producto principalmente también aumenta el sistema inmunológico pero tiene otros beneficios que voy a explicar más adelante eleva glutatión cualquiera de los dos glutatión es un tripéptido que se forma de tres aminoácidos ácido glutámico glicina y cisteína ácido glutámico y glicina son aminoácidos que realmente consumimos en la alimentación diaria la cisteína no estamos consumiendo la cantidad y calidad que se necesita para que nuestro cuerpo produzca glutatión esto es lo que contiene inmunocal cantidad es alta de cisteína biodisponible o enlazada hay mucho más funciones de lo que hace glutatión principalmente hoy en la clase de bioquímica mi hija más chica Jacqueline está haciendo medicina le tocó hablar sobre glutatión está fascinada ahora entiende por qué tanto tantos beneficios tanto testimonio ahora entiende lo que está pasando por qué tanto éxito dice papá ahí está la clave todas las enfermedades crónico-degenerativas se formaron por estrés oxidativo y el único producto más comprobado está encima glutatión peroxidasa es clave para reducir el estrés oxidativo y mejorar la salud entonces qué es lo que hace glutatión primero desintoxicar nuestro cuerpo principalmente hígado riñones pulmones sistema cardiovascular glutatión fortalece y equilibra el sistema inmunológico de cada punto hay un tema profundo pero no hay tiempo glutatión es el más poderoso antioxidante glutatión ayuda en la síntesis de reparación del código genético elimina sustancias que pueden reducir cáncer y tiene cantidad de funciones más que simplemente voy a explicarte rápidamente cómo estos factores hacen que baje glutatión en nuestro cuerpo se viene abajo el glutatión por la mala alimentación por el exceso de medicamentos o fármacos lo que se llama polifarmacia en medicina los campos oxidativos electromagnéticos que estamos expuestos las pesticidas químicos pero hay algo que baja de glutatión mucho más rápido que todo tener deudas económicas por mucho tiempo baja de glutatión ¿si? de pura casal conocen a alguien así como un primo un amigo lejano que tenga deudas conocen a alguien que haya tenido deudas alguna vez yo si tuve yo si tuve y fue tremendo fue terrible genera estrés migraña insomnio colitis y muchas cosas más y se enferma uno muy feo por tener deudas financieras creo que inmunocal es un precursor de glutatión pero también es un precursor de prosperidad y vamos a verlo más adelante cada sobre equivale a 9 gramos de proteína de la más alta calidad biológica inmunocal es superior esta proteína a cualquier otra proteína respaldo científico si inmunocal tiene más de 70 patentes de uso en 25 países aparece en el PDR libro de referencia de los médicos en Estados Unidos y si tu le pones bueno voy a explicar más adelante aparece también el libro de especialidades médicas de Canadá premio Nobel de medicina respalda en este producto estudio de la UNAM habla sobre enfermedades neurodegenerativas elevando glutatión vas a encontrar mucha información científica más de 20 universidades son 27 ya de las más series del mundo respaldan lo que hace inmunocal elevando glutatión y esta página es muy contundente para que se la pases a un médico o una persona científica pubmed.gov que ponga la palabra inmunocal y van a aparecer los estudios científicos o ponen la palabra glutatión en inglés y aparecen cientos de artículos científicos pero esta página es clave esta página ciencia y MM ahí vienen todos los estudios científicos en español en inglés en francés y todas las patentes y todo lo que quieras saber de artículos científicos esta página del doctor Jimmy Goodman en Facebook síguelo siempre está publicando artículos muy buenos los aduce el español y bueno deportistas inmunocal cada día más evidencia de los beneficios deportistas no tiene ningún riesgo de doping el inmunocal y cada caja trae su sello de calidad kosher como alimento de la máxima calidad deportistas de talla mundial están hablando de inmunocal consumiéndolo y por supuesto se puede tomar de por vida ahorita que no tenemos el K Nutric aquí en México en los demás países si hay K21 yo recomendaría combinarlo suplirlo por optimizer inmunocal omega y optimizer en pocos días va a regresar el K Nutric pero por lo pronto vamos a hacer esto optimizer un super producto que activa un gen nrf2 que hace una función de aumentar la potencia de los antioxidantes aumenta la potencia de glutatión y fortalece aún más la potencia de desintoxicación aunado a que este producto tiene 50 vegetales verdes o sea extractos verdes de frutos verdes y frutos rojos que son antioxidantes como brócoli con alta cantidad de sulforafano que es el activo del brócoli que es anticancerígeno entonces este polvito lo pones en agua o por esto preparas inmunocal y va a potencializar los efectos de inmunocal quien lo combina con inmunocal riquísimo puedes tomar la mitad de la mañana con inmunocal de la mañana y la mitad de la tarde o con tu agua natural delicioso y contundente quien ha tomado Cogniva Cogniva es un producto precursor que fortalece la fuerza cognitiva los reflejos la memoria lucidez mental con ingredientes probados sobre todo la fosfatidicelina y bueno la línea de productos de la más alta calidad y el video lo voy a pasar porque ya lo pasamos esta fórmula nueva este shake sin duda es una herramienta nueva para todos en nutrición y calidad yo quiero preguntar quien de ustedes ya se me fue el tiempo perdón dime es usted dos personas que puedan compartir un testimonio de salud si alguien que pueda pasar la otra la otra la otra